...de regionalización de la ruta contra el marco tráfico, que seguramente nos va a permitir tener una agenda conjunta con Paraguay y fortalecer una agenda regional también para lo cual vamos a plantearles concretamente el tema de inteligencia, el tema de control de espacio aéreo y en los temas binacionales, el intercambio de información estratégica y la disposición de nuestros mecanismos de capacitación para ser aprovechados de manera conjunta. También nos ayuden a disponer de sus laboratorios, de otros dispositivos que nos puedan servir a Boliña. Queremos plantearles también que a través de los oficiales de enlace se definan agendas de operativos conjuntos entre la Policía Paraguaya y la Policía Boliviana. Y hemos destacado también que nos han ayudado mucho en el esclarecimiento, por ejemplo, del asesinato del doctor Herrera, porque la información que pudimos cruzar rápidamente respecto de este súbito paraguayo, que era el autor material de este crimen horrendo, fue facilitado por el ministro del Interior de Paraguay. También hemos intercambiado información valiosa entre los casos Brinks y Prosegur, porque obviamente se trataba de una organización que estaba golpeando en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, en Argentina, con las mismas características. Y esa información, fruto del intercambio de esa información, nos ha permitido desarticular esta organización en el caso boliviano. Ministro, ¿cuán importante es que los países en la región se unan para esta lucha que... Es fundamental porque las organizaciones criminales no son organizaciones que se anclan en un país, que responden a una nacionalidad, son organizaciones criminales transnacionales, que aprovechan las TIC, que aprovechan las tecnologías más modernas, se potencian, y entonces los Estados tenemos que enfrentar estos crímenes transnacionales de manera contabilita. Gracias por ver el video.